¡Arriba! ¡Y al pasar los años ella comenzó a notar Que su cara empezaba a cambiar Por cada travesura aparecía una verruga Y sus dientes se lo vieron del lugar ¡Ariba hacia enfrente! Un lunar con pelos en la frente le salió ¡La nariz! Su nariz impresionante grande le creció Y en una bruja ¡Ella se convirtió en que es una bruja! ¡Ayuda a ella, la bruja! ¡Ella se convirtió en que es una bruja!